Así es, se llama Bay The Dolphin y estamos ante uno de los compactos eléctricos más baratos del mercado, junto con su principal competidor, el MG4 Electric. Este coche con etiqueta cero parte de un precio de 29.900 euros que con ayudas y descuentos se nos quedarían en un módico precio de 24.500 euros. Hay dos versiones de batería disponibles para este modelo. La primera es una batería de 44,9 kW que otorga 95 caballos de potencia y la segunda batería que es la que estamos utilizando en este caso es una batería de 60,4 kW que le otorga al motor una potencia de 204 caballos. Posee un motor 8 en 1 que, en un mismo módulo, integra el motor, el inversor, la unidad de potencia y varios sistemas que hacen de este coche una unidad muy compacta y práctica para los trayectos urbanos. Ofrece una autonomía en ciclo WLTP de 427 km y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 7 segundos. Cifras muy parecidas a las de un GTI. Todos los modelos de BID poseen la increíble Blade Battery que nos ofrece 8 años de garantía o 200.000 km. La batería está situada justo debajo del habitáculo lo que hace que baje bastante el centro de gravedad del coche y lo convierta en una unidad muy compacta y dinámica. Hay dos acabados disponibles para este modelo, el acabado Comfort y el Design. El que presenta este modelo es el acabado Comfort que posee asientos calefactables y llantas bicolor. Sin embargo, en el acabado Design que está disponible por 2.000 euros adicionales, se incluye techo panorámico, llantas en acabado tricolor y cargador inalámbrico para los smartphones. El maletero posee una capacidad de 345 litros donde podemos encontrar en el primer doble fondo los dos cables de carga y en el segundo fondo encontraríamos el kit antipinchazos. También cabe la posibilidad de pregar los asientos desde la parte interior trásera del coche para así poder obtener hasta 1.310 litros de capacidad. Muy bien chicos, y ahora vamos a enseñaros el interior. Sí, es cierto que encontramos bastantes acabados en plástico, pero la verdad es que estos acabados se ven también compensados por otros acabados, por ejemplo el de debajo del panel de infoentretenimiento que está recubierto de tela, el acabado acolchado en los asientos o también por ejemplo un acabado bastante acolchado que encontramos en el lateral de las puertas. Aquí delante tenemos dos pantallas. La pantalla central o la pantalla de infoentretenimiento es una pantalla de 12,8 pulgadas con rotación incluida donde podemos encontrar absolutamente todas las funcionalidades del coche. Desde activar o desactivar los distintos sistemas ADAS, como el sistema de apoyo de carril o el reconocimiento de señales de tráfico, hasta toda la navegación, el aire acondicionado, donde también podremos manejar la calefacción del asiento, tanto del piloto o el copiloto o todo el sistema multimedia, ya sea radio o música. Y por supuesto, todos los modelos de BID incluyen ya el sistema de infoentretenimiento de CarPlay o Android Auto. La segunda pantalla está ubicada justo detrás del volante y es una pantalla bastante más pequeña. Para mi gusto, demasiada información para una pantalla tan pequeña, donde en ella encontramos desde las ayudas activas, la autonomía, la velocidad o incluso distintos sensores de ayuda. También encontramos una serie de botones debajo del panel de infoentretenimiento, entre los que se pueden encontrar desde el warning hasta el selector de modos que permite elegir entre Sport, Eco o Normal, la maneta de cambio o incluso alguna ayuda a la conducción. Y eso es todo chicos, ponedme en los comentarios qué os ha parecido y si os compraríais un eléctrico en estas condiciones por 24.500 euros.